Aventureros y turistas elegirían la oportunidad de estos especialistas de la salud cubanos que bordearán unos 150 kilómetros del río Orinoco, uno de los más largos de América. Sin embargo, para ellos no es un paseo. Llevan equipos y medicamentos a una isla cercana al océano Atlántico. Navegaremos por el río Orinoco durante aproximadamente tres horas para llegar al poblado indígena Curiapo. Allí 27 colaboradores cubanos prestan sus servicios. El río Orinoco es navegable en prácticamente toda su extensión, permitiendo el tráfico de barcos oceánicos. En sus márgenes, una vegetación selvática y una hidrografía de tierras inundables. Este destino lo conoce muy bien el doctor Jorge Félix, quien durante un año asistió a los habitantes del poblado al que nos dirigimos. Han pasado seis meses desde que este joven terminó su trabajo en ese asentamiento. Es para mí un orgullo poder haber venido aquí en esta expedición de nuevo, aquí a Curiapo de nuevo, donde tengo prácticamente los años de mi vida que van a ser para mí inolvidables. ¿Cuántas veces has hecho este viaje? Bueno, con esta es la cuarta vez que vengo acá, después de haber salido de Curiapo. Anteriormente unas 50 veces he venido a Curiapo y a Divirado. En Curiapo unas mil personas viven en palafitos, pequeñas casas construidas en los caños del río. Jorge no paró de narrar sus vivencias durante toda la travesía. Seguramente serán muchas las que vienen a su mente al andar otra vez el poblado. Sobre todo lo que más imparte aquí son las picaduras de serpientes, de escorpiones, de arañas. Uno que, por ejemplo, no tiene muchos años de graduado, solo 6 o 7 años de graduado, entonces es otra escuela diferente. El propósito del viaje se cumplió. El Centro Médico de Diagnóstico Integral Elina Colúa ha sido reabastecido. Los médicos cubanos que laboran aquí seguirán atendiendo a una población olvidada durante años. Las historias que nos contaron quedarán para otro reportaje. Ahora es necesario regresar antes de la tarde, que hará innavegable el Orinoco. El timonel de la embarcación Aureliano Montero sortea los vaivenes de las olas. Los médicos cubanos regresan a tierra firme sin saber cuándo volverán al río. El traslado con urgencia de un paciente, un parto o un medicamento necesario, ellos no lo saben. Entonces no los acompañará nuestra cámara. Serán nuevamente anónimos protagonistas del Orinoco y su gente. Desde el estado Delta Macuro, Venezuela, Amado López, José Pérez y Alian Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.